Chula Yeah, 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 yeah Dime qué te pasa Ya tú ni me abrazas Me quiero rendir Yeah, 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 yeah Dime qué te pasa Está fría la casa Ya me cansé de fingir Tengo días tratando de entender Qué fue lo que pasó entre tú y yo Si íbamos bien en todo Si éramos felices entre los dos Te dije que yo pa' ti siempre iba a estar la vida entera Pero no Si tú me vas a tratar así Mejor tú agarras mi ropa y me voy a ir Yeah, 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 yeah No quiero romper mi promesa, pero me tomas de sorpresa No puedo estar con una persona, que actúa como que no le interesa Tus acciones son bien impactantes, he pensado que tienes un nuevo amante Dímelo baby dale no sea cobarde, si eso es sorry pero voy a dejarte A mí dime que fue, algo te hice, dices que no es nada pero esto no es de ayer Si tú no me hablas como te voy a conocer, he tratado todo juro que no sé que hacer Del lado frío tú nunca me lo habías dejado ver Mami dime por qué quieres pelearme, ya no quieres ni abrazarme, ni besarme Como que no quieres que te ame Dime si no te sientes contenta, si no es lo que pasa explícame por qué te enfrentas A mí, dices que quieres que te entienda, pero cómo lo hago si no dices lo que piensas Yeah yeah, date paso otra te, háblate ya trate, pero tú sigues fría y no sé qué es lo que Si quieres enfadarte, pero ya me canse de cuestionarte banda voy a darte Yeah yeah, yeah yeah, dime qué te pasa, ya tú ni me abrazas No me quiero rendir Yeah yeah, yeah yeah, dime qué te pasa, está fría la casa Ya me canse de fingir No quiero romper mi promesa, pero me tomas de sorpresa No puedo estar con una persona que actúa como que no le interesa Tus acciones son bien impactantes, he pensado que tienes un nuevo amante Dímelo baby, dale no seas cobarde, si eso es sorry pero voy a dejarte Yeah yeah, mmm, 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 Gracias por ver el video